No me tocó contigo. Marcos Picango. Un cerdo. Esparta. Rosa. Cerdo de quien? De Minecraft? Digo de Minecraft. Espera, como se llama esto lo de... Como invocar un cerdo? Como asi. Ya esta bien este pacifico. Ahora necesitamos... Generar. 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 Cerdo. Es asi ya. Este esta haciendo un pixel art. La cara de chan que voy a hacer. No puedes poner un cerdo para verlo. Bocado. Más allá. Rápido avance. Tiempo. Bien. Listo. Ahí vamos. ¿Que estan haciendo? ¿Que estan tocado juntos? ¿Los? Sí. Eh, cosa fea. Polvo de hueso. Dime cripteos. ¿Qué le estás haciendo? ¿Más grueso? Sí, porque no quiero que sea pincelar. No. Planito. No quiero que sea plano. Mi compañero sí lo está haciendo plano. Uno, dos, tres. Es muy malo. Pero Kri, la cara no va, no, no. Si no, la cara las hace... ...comando, bro. Se lo ven. No, no, no. A los cerdos te les gusta. Los cerdos le gustan. A los cerdos le gustan. A los cerdos le gustan. La cabeza de... La cabeza de... ¿Cómo es el ojo de un cerdo, eh? Ah, son así como... Si no hay que hacerlo más gordito. Si 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 hay que hacerlo más gordito. No, esto parece lo que tienen los humanos. Si, esto parece, no sé. ¿Puede que mi compañero no sé qué hace? Ah, que tiene la cola de Zeus, Julián. El cerdo. ¿Puede que está haciendo mi compañero? Ahí está, una tremenda cola. Ahí está, una tremenda cola. Ya, lo coló en la boca. Lo cerdo no tiene. Espera, pone... Pone césped, pone césped. Y césped. No, mejor lo pongo yo, porque... Ya sé cómo ponerlo. Cabezas... Estos cerdos parecen... Capículas... Te... ¿En qué partículas le quedaría bien a este cerdo? Eh... Pone... Pone mucho cerdo. Para que quede bien. ¿Qué tal? Es solo... A ver, esperaba... A ver, a ver si le dicen los cerritos. Ahí todos le hemos llenado. ¿Qué es el jamón? Sí... Yo creo que es el jamón. Es el cerdo, a ver, mira. Eh... Es un cerdo. Es un cerdo. A ver, vamos a ver. Jajaja. Tengo que estar andando bien. El cerdo más cabezón, dice. Jajaja. 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 No, no tiene forma. Súpre mal. ¡Ey, está cerdo! Esto no es un cerdo. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo menos? Esto es que... Buah, no es que le... Le perdonan... Yo no le perdono. No. Bueno. Le falta el ojo y la... Bueno. ¡Ey! Está bueno este. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Le dieron un tiro en la cabeza. Todo, cobro. Todo. Ey, que tiene... Pero es con todos los cerdo. No. Todo el cerdo. Jajaja. Chicos, 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 chicos. Yo lo estoy votando. Me olvido votar. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. No, le falta la trompita Alto Oye, tú, cuando habías llegado a jugar este otro ¿Este es tuyo? Ah, no, me han traído un legionero No, no un legionero, he ganado el más nube Si me tienes ganado el más nube, el hombre morado No, pixel art No, 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 no Está bueno, está bueno ¿Pero le hubiera hecho en 3D? ¿Y le ha puesto también cerditos? Hey, los copiaron, no, nosotros también me he puesto cerditos ¿Cuándo los celdos tienen este así negro? No sé en los pasos. ¡Mírenlo de abajo! ¡Eh! Me copiaron el ojo, yo lo hice del mismo material. ¿Y se pueden ver? ¡Mírenlo de un dinosaurio! Este es nuestro. Ese es tuyo? Ese es el cheque, si Si Un toque Porque le doy uno, ok? Esta que chetón Miren, capturado al cerdo, si Chetoso Esta bueno, bueno, aunque parece un elefante Cerdo Polara Un elefante Un elefante Un elefante A ver como le hace un elefante Al escuoso WTF? WTF? Cerdo Nejo Un cinejo Cerdo Nejo No tiene ojos Si tiene Un ¿Qué es esto? WTF? Hay un chancho acá Pero alto, moreto no, alto, moreto no hay Pero te voy a dar una cosa De construcción no Tomo, bostacho Tomo, bostacho, a ver si puedo Tampoco A ver Otro más Dio Dio Se está gritando Grito Ay dios Se está agonizando Huah, este es muy tipico Si, Chris le mucho los pies, no? No lo acuerdo Me quise Yo lo he hecho malo porque no me gusta Hemos quedado en el tercero Tercero Por que Miguel ha quedado nuestro Miguel ha quedado segundo No, es increíble Chris, no, te ganó un suscriptor Estabas con un suscriptor Y un suscriptor te ganó Gallina Bueno, a ver Esto es bueno porque lo haces solo No depende de un compañero tuyo también Si, es cierto, es verdad Es verdad A ver, tengo que hacer una gallina En el canal Ya había hecho yo una gallina Voy a intentar hacer adiós Ya está A ver, las patitas eran así Eran tres Para abajo De ahí De ahí para atrás Y Y Y Y por aquí también Eh Eh En el canal Y 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 Para que lo genere ya te he ganado. Bueno, esto van tres patitas aquí eran, así me acuerdo, y de allí para arriba. Una vez tres aquí, para acá, para acá. Creo que era así, así era, sí, 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 así era, no eran de la otra forma. Ahora vamos a hacerle el piquito, la cabeza. Este es el... ¿no me cogió? A ver, rojo. Lana roja tiene que ser. Pues no sé por qué extrañamente no me coge los ladrillos. Solamente lana. A ver, eh... ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Hay una cabeza de pollo? ¿Esta es de pan? Un dulce, de cajita, de payaso. No, no déjame hacer algunos bloques. Me la ha cambiado. Vamos, negro. Ahora, amarillo, amarillo, negro, rojo, blanco, bien. La cabecita me falta, me. Blana, blanca, amarilla, negra, roja. Vamos, está quedando chévere. Ahora bien, deshace mi conducción. Aquí falta darle como... Aunque no dé tiempo. Sí da tiempo. Sí da tiempo, sí da tiempo, sí da tiempo, sí da tiempo. Por aquí la cabeza. Dale, dale sobre el tiempo, sí. Bien. Oh, quedó bonito. Por aquí, perfecto. Y ahora, darle un poco de... Mentiroso. Consistencia. A ver, a esta. Pue re grande, va a ser algo. Creo que no me va a alcanzar. A mí se me alcanza, a mí se me alcanza. A mí se me alcanza. Creo que no me alcanza, justo. Pero ya no me sobra. Vamos. O lo que estoy intentando hacer... Creo que me alcanza. Vamos, queda 30 minutos. 30 segundos. Las alitas. Ay, yo no. No, no, entonces no. Ay, espera. Creo que de la nada ya no me va a alcanzar. A cerrar esto, a cerrar esto, a cerrar esto. Vamos, que sí puedo. Ay, estoy intentando hacer a este video. Vamos. Sí lo cierro, sí lo cierro, sí lo cierro. Bien. Bien. Mi pollo, mi pollo. Está lindo el pollo. ¿Qué es eso? Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. ¿Qué, Luisito comunica? Está bueno, Luisita es tuyo. ¿Qué es eso? Ah, no. No apurete el animal. ¿Qué es eso? ¿Cómo no lo entendí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese cuadrado que tiene ahí? Está medio armado ese cuadrado. Eso sí, eso es huevo. Ah, es un huevo. Perfecto. Legendario. Legendario. Ay, también me puso la cabeza. Eso pasa por este. Antes me acuerdo que la escribían. ¿Qué es esto? Está bueno, intentamos un cultivo, pero no. Ah, hicimos una que... No, 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 le doy no. Hermano le da. Yo le doy no por el chistoso. No, no. No, no me ha gustado. ¿Qué es eso? Le faltan los ojos, está ciego. Casi me faltaba este, nomás la cabeza a mí. ¿A este tú? Ah, no. Está aquí. Está aquí, está aquí. Los ojos. Este era. Acabo de hacer. ¿Qué es eso? No es salir. Súper malos. Súper malos. Malos porque no hizo un pollo. Casi. Ay, pero que no ha hecho nada. Pollo, ahí está. Pero es chistoso. A ver este pollo. Está más o menos. Zorrito pro gallina. Está que yo, gallina. Zorrito pro gallina. Vicente gallina. Igual. Da igual. Más o menos. Este qué. Este qué. Pollo saurio. Da miedo. Alta. Alta garra. Pollo saurio. Pollo saurio. No lo he terminado. No lo he terminado. Fuck. Es el tuyo, ¿no? No, ese no es mío. Ay, no sé. Yo le daría un... ¿Dónde estás? Agua, 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 agua. Ay, siendo sincero, para mí es igual. Ay, está lindo este pollito. A ver quién ganó. Ganó quién? Sí, gané. Un quésimo. Gané, gané, gané. Ganó tu gallina.